Tenemos comunicación con Sebastián Martínez Ferraté, el ex periodista especializado en geoestrategia e inteligencia internacional. Sebastián, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos, don Javier. Bueno, aclárenos esto. Estas bandas han sido impulsadas y utilizadas por los poderosos de esta isla, ¿no es así? Pues así es. Poderosas familias empresariales de Haití le han pagado a las bandas para que les hagan su seguridad. Y así es como algunos de los grupos más grandes, como la G9, se ha hecho con el control del puerto de la capital y han conseguido hacerse con armas de guerra. Algunas de ellas son más modernas que las que utilizan las fuerzas armadas haitianas. En las últimas semanas, la G9 ha bloqueado el puerto por el que entran la mayoría de las mercancías importadas. ¿Y qué es lo que ha conseguido? Pues ha conseguido agravar la crisis de alimentos y combustibles. La falta de un ejército bien financiado ha creado un vacío de poder que las seis principales bandas de Haití compiten por llenar. Haití, recordemos, y yo creo que todos nos acordamos de ello, desmanteló su ejército tras el golpe de Estado de 1995, después de décadas de motines e injerencias militares en la política. Ahora mismo es imposible establecer el número exacto de miembros de las bandas, pero según la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos, se calcula que en Haití hay más de 90 grupos actuando como bandas, según un informe de la ONU. Además, ojo, el 13% de los niños de barrios marginados de Puerto Príncipe ya forman parte de estas bandas armadas. Y por lo que parece, Sebastián, estas bandas atacan y destruyen absolutamente todo lo que se encuentran a su paso, ¿no? Todo lo que se encuentran a su paso. Fíjate, los enfrentamientos se producen sobre todo en el sector capitalino de City Soleil, donde viven unas 300.000 personas y es uno de los barrios marginales del país donde las bandas han ganado más influencia en los últimos años. Allí sus miembros han destruido casas con excavadoras para ampliar su territorio, violado a mujeres y niñas y matado a ciudadanos al azar. El ejército es superado por las bandas y es incapaz de ejercer el control y contener la violencia. Durante años, recuerdas que las élites políticas de Haití también utilizaron a las bandas para conseguir sus propios objetivos. ¿Cuáles eran? Pues silenciar a la disidencia y enfrentarse abiertamente a sus rivales. Y aunque la intervención de las organizaciones criminales en la política no es exclusiva de Haití, que ya sabemos que en América funcionan en muchos sitios, es la pobre nación caribeña, si ha alcanzado niveles imprecedentes, especialmente tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021. Y lo que era una rica colonia francesa, hoy es el país más pobre de América, donde alrededor del 60% de la población vive en la pobreza y un millón doscientas mil personas padecen hambre extrema, según el Programa Mundial de Alimentos. ¿Es cierto lo que están advirtiendo las autoridades, de que se ha detectado tráfico de armas entre Florida y Haití? Sí, sí, así es. Investigadores federales de Estados Unidos dicen que han observado un aumento en la cantidad de armas, así como de municiones que están siendo enviadas desde Florida a Haití en los últimos meses. Anthony Salisbury, que es el director de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional en Miami, dijo que sus agentes están redoblando su trabajo para detener este contrabando y resaltó el aumento que esto conlleva de violencia de las pandillas en la capital de Haití. Salisbury señaló también que entre las armas incautadas hay fusiles calibre 50, que es usado por los francotiradores militares y distintos tipos de ametralladoras que no se ven con frecuencia. Y esto es sumamente peligroso, ya que, según dice, en las manos equivocadas, estas armas son capaces de causar una enorme destrucción. Y la guerra entre pandillas se ha intensificado en las últimas semanas en las que un grupo delictivo, fíjate, incendió una iglesia y un juzgado, entre otros muchos incidentes. En julio pasado, recordemos que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó de manera unánime una resolución que renueva la autoridad de la oficina de la ONU en Haití. No sé para lo que sirve. Y exhorta a todos los países a poner fin al envío de armas pequeñas y municiones que podrían estar aumentando la violencia de las pandillas en las calles. ¿Y podrán las nuevas normas de Estados Unidos acabar con este contrabando de armas hacia Latinoamérica y el Caribe? Bueno, esta regla empezó a funcionar el 24 de agosto pasado y, aunque la acción ejecutiva fue anunciada en abril por el gobierno de Biden, busca ampliar la definición de lo que es un arma de fuego y tomar medidas más drásticas contra las llamadas armas fantasma e intentar limitar la violencia armada corrigiendo la laguna legal de las ventas privadas y apuntando ¿a quién? A los testaferros. Fíjate, en mayo del 2022, un tribunal de Texas sentenció a Antonio Lacara a más de siete años de prisión por liderar una red de tráfico de armas ubicada en San Antonio, Texas. ¿Qué hacía? Esta red suministraba rifles y pistolas a diversos cárteles mexicanos. ¿Cómo lo hacía? Pues contaba con personas que no tenían antecedentes penales, que compraba las armas y mentían en la documentación diciendo que las armas eran para su uso personal. ¿Qué hacía? Esta red la recibía de estos testaferros, las almacenaba para después venderlas a sus contactos en México. Los traficantes de armas también han aprovechado los vacíos legales para traficar armas hacia República Dominicana y Haití. Esta ley bipartidista de comunidades más seguras no corrige la laguna de las ventas privadas, pero hace que quien vende armas con ánimo de lucro tenga que registrarse. Si esta ley se aplica adecuadamente, según Salisbury, habría más campo de acción para desmantelar las redes que trafican las mayores cantidades de armas ilegales hacia América Latina y Haití. ¿Y es cierto que el mes pasado fue detenido un sacerdote, nada menos, acusado que de tráfico de armas? No, no, uno no, espera y verás. Así es. Franz Cole, sacerdote de la Iglesia Episcopal de la Comunión Anglicana, fue detenido acusado de un delito de tráfico de armas y municiones, tras ser relacionado con la incautación de un gran cargamento a mediados de julio en el puerto de la Salín, uno de los suburbios de la capital, Puerto Príncipe. Y también fue llamado a declarar ante la policía Jean Mardoch, otro sacerdote de la Iglesia Episcopal de Haití, como parte de la investigación que tiene otros dos detenidos que son funcionarios del puerto. Pero no se para ahí. Diez después fue detenido también el contador de la Iglesia Episcopal de Haití, por el mismo caso de tráfico de armas Jean Gilles Jean Marie. Su arresto se produjo porque firmó, fíjate, entre 2017 y 2021, varios documentos autorizando el desembolso de fondos de la cuenta de la Iglesia Episcopal a la cuenta de un traficante de armas internacional. En el contenedor prendido en el puerto de Puerto Príncipe se incautaron camufladas, déjame que lo vea, 18 armas automáticas, 6 AK-47 Galil, un M4, un rifle calibre 12, 6 pistolas, 20.000 cartuchos y 120 cargadores de diferentes armas. ¿A nombre de quién venía el cargamento? De la Iglesia Episcopal de Haití. Madre mía, de verdad. Oye, como último detalle, para colmo de todo esto, ahora resulta que Rusia está denunciando que hay tráfico de armas desde Estados Unidos a Haití. ¿Qué hay de eso? Ya ves quién denuncia, ¿no? Así es. Rusia, a través de su embajada en Washington, en la OEA, en la Organización de Estados Americanos, denunció hace escasamente un mes el tráfico ilegal de armas desde el sur de Florida a Haití. Y esto hace, dice, que se alimente a las bandas criminales de la isla que aterrorizan a la nación caribeña. Además, en esta denuncia hace constar que esta situación obstaculiza los esfuerzos de Haití y de la comunidad internacional a la normalización política interna. Y que la actitud de dejadez del gobierno de Biden ante este evidente problema socava la pretensión de Estados Unidos de ser garantía para la estabilidad y seguridad de Haití. Desde que se produce este tráfico de armas, la violencia en la isla ha aumentado. Ya que solo en la mitad de este año, tú has dicho los últimos tres meses, y yo te añado tres meses más, hubo 950 asesinatos, 685 heridos y 680 secuestros en la capital. Y no están contabilizados los del resto de la isla. Para ir de vacaciones, la isla no está, amigos. La verdad es que no. Pobres haitianos, si no tenían suficiente, entre el terremoto que sufrieron, las hambrunas que sufren, la pobreza extrema de ese país, encima estar controlados por bandas violentas de delincuentes, encima alimentadas por los propios señores de la guerra de la isla. En fin, Sebastián Martínez Farraté, nuestro periodista especializado en geoestrategia e inteligencia internacional, gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muy buenas noches a todos, don Javier. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches.